Vamos a tener el apoyo del gobierno federal a partir de una gestión que va a hacer el gobernador. Si no se logra, para más. Si no se logra, entonces recurrimos al plan B, que sería buscar un arrendamiento financiero de vehículos para hacer los patrullos, pero si no los dan gratis, pues qué mejor. ¿Cuántas se pretenden el patrullo por parte del gobierno? No, no tenemos la cantidad específica, el gobernador va a tratar de sacar todo lo que pueda. Pero seguro van a ser más de 100. ¿Cuántas patrullos hay actualmente ahorita en tránsito? Veinte. ¿De vehículo, o sea, carro? ¿O también motocicletas? No, automóviles, veinte. Automóviles y picapos. Más motocicletas, como no. ¿Está bien te reconozco para no hacer 20 minutos? No, ya se cerró. ¿Ya se cerró? Sí, ya se cerró. Ya están en la cadita. Ya se supone.